Niña que nació, limpia de pecado, niña que no murió, si no fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, el verbo se encarnó. Dejaste ser niña y eres madre de Dios. Madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias hoy a ti, por habernos dado nuestra luz. Hoy te canto María, porque eres mi madre. Y me cuidas, y me amas, conmigo siempre estás. Enseñame, señora, a hablar y a ser humilde, a hacer más especial y a darme a los demás. Enseñame, señora, a hablar y a ser humilde, a hacer más especial y a darle a los demás. Hoy te canto María, porque eres mi madre. Y me cuidas, y me amas, conmigo siempre estás. Enseñame, señora, a hablar y a ser humilde, a hacer más especial y a darme a los demás. Enseñame, señora, a hablar y a ser humilde, a hacer más especial y a darme a los demás. Enseñame, señora, a hablar y a ser humilde,